Música Bienvenidos a El Puntal, soy Pepe Ortiz y el día de hoy les hablaré de un árbol llamado Melina. Su nombre científico es Melina arborea rox y es originaria de las regiones tropicales del sureste asiático. En nuestro país se puede encontrar principalmente en estados como Guerrero, Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas. Es un árbol que puede alcanzar los 30 metros de altura y hasta 120 centímetros de diámetro, creciendo en regiones húmedas. Se desarrolla adecuadamente con 1200 a 2300 milímetros de precipitación anual y con temperaturas entre los 18 y 28 grados Celsius. Cabe mencionar que la melina puede tolerar de 6 a 7 meses de sequía. Su principal producto es la madera para la fabricación de muebles, instrumentos musicales, hojas de papel, cubiertas de barcos y botes, entre otros. Es fácil de acerrar, cepillar, tornear y taladrar, por lo cual no presenta problemas para el pulido y es posible darle un buen terminado. La raíz y corteza es usada para propósitos estomacales como laxativo y antihelmíntico. Por otro lado, la pasta formada a partir de las hojas se usa para aliviar el dolor de cabeza y enjugo para las úlceras. Las flores son dulces y usadas para el control de la lepra y enfermedades de la sangre. La cosecha depende del objetivo de la plantación, pudiendo ser de 5 a 8 años para hojas de papel y hasta de 15 años si se desea obtener madera para acerrar. Se realizan aclareos o ciclos de corte cada 5 años, seleccionando solamente los árboles óptimos para su aprovechamiento. El mayor volumen de madera se obtiene a los 15 años de edad, con rendimientos que van de los 20 a los 35 metros cúbicos por hectárea al año. Su propagación se hace por semillas o por material vegetativo. Se recomienda que la distancia de siembra para madera cerrada sea de 3 por 3 metros, garantizando así una densidad de plantación de 1,111 árboles por hectárea. Amigos, esto es todo por hoy, los espero en una próxima emisión de El Puntal. Hasta la próxima.